Ante el panorama que se acerca debido a la situación de la diversidad del cambio climático y sobre todo de esta temporada invernal, empiezan las enfermedades del tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Por la temporada invernal y con los cambios climáticos extremos, la afluencia en los pasillos médicos por enfermedades respiratorias incrementa. Entre las posibles amenazas de enfermedad son, además de gripes y resfriados, la influenza, neumococo y COVID-19. Uno de los escenarios más complejos dentro del aspecto de las enfermedades respiratorias son las neumonías, que eso a veces no puede controlarse en casa y necesitan intervención intrahospitalaria. Dadas las condiciones, no es extraño que en la actualidad la sintomatología preocupe a la ciudadanía. Ahorita todo síntoma relacionado con fiebre, escurrimiento nasal, la parte que corresponde a ataque al estado general, lo primero que la gente piensa es en COVID-19. Para evitar cuadros graves de las enfermedades, el médico recomienda completar el esquema de vacunación. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.